Muy buenas tardes estimados estudiantes de la titulación de educación infantil mi nombre es Nora Erique y estoy a cargo de la asignatura de aprendizaje y desarrollo del lenguaje vamos a ver en esta ocasión el tema sobre los trastornos y dificultades del lenguaje en el niño obviamente y la incidencia en su aprendizaje los trastornos del lenguaje son aquellos que limitan la expresión y la comunicación de una manera natural y normal en el niño los trastornos del lenguaje implican problemas de lenguaje expresivo trastornos de la comunicación mutismo electivo afectivo y de inseguridad las causas de los trastornos del lenguaje al varias pero las hemos encerrado en dos grandes grupos hay las causas exógenas las causas endógenas entre las cuales podemos decir las unas son ocasionadas por el ambiente por factores externos y las endógenas por situaciones genéticas o hereditarias internas vienen ya con el niño estas son causas que pueden interrumpir un desarrollo normal el lenguaje en el niño y que puede dificultar la adaptación escolar los trastornos del lenguaje son varios entre ellos hemos vamos a enumerar algunos vamos a indicar algunos entre los trastornos del lenguaje tenemos el retraso simple del lenguaje que es una un desfase cronológico del conjunto de aspectos del lenguaje estamos hablando de la fonética del vocabulario de la sintaxis las causas son es la insuficiencia o la falta de estimulación familiar escaso nivel sociocultural y de su entorno tenemos otro la disfasia infantil congénita que es un retardo grave en la elaboración del lenguaje del niño tenemos la fase infantil congénita y adquirida que es una pérdida total o parcial del lenguaje en los niños a causa de una lesión cerebral adquirida puede ser una meningitis un traumatismo cráneo cefálico el cual obviamente sus consecuencias van a ser limitantes para que pueda desarrollar y adquirir un lenguaje claro y fluido tenemos los trastornos de la voz y del habla entre ellos hemos citado algunos la disfonía que es una alteración de la voz ligada a un incorrecto uso de la misma a causa de que de una mala respiración o una insuficiente respiración tenemos la dislalia se presenta por un trastorno funcional permanente de la emisión de un fonema sin que exista causa sensorial ni motriz la inmadurez articulatoria se refiere a la deficiencia de la comunicación fonológica es decir que afectan a la pronunciación de palabras y frases y por lo tanto hay una mala comunicación no puede expresar ni sus sentimientos sus emociones no lo puede hacer de manera fluida disartría la disartría es la perturbación de la pronunciación de un fonema por causa motriz el niño no puede realizar correctamente el movimiento o postura tenemos la taquicalia es una forma rápida y excesiva de hablar del niño y en la cual observamos omisiones de fonemas y de sílabas la misma que dificulta la comprensión de sus expresiones la comprensión de su lenguaje tenemos la tartamudez es una perturbación del habla y la comunicación social ocurre cuando el sujeto habla con alguien es decir que le impide tener una relación muy cercana con otro individuo si veamos que son los trastornos de lenguaje y comunicación no específicos entre los trastornos de lenguaje y comunicación no específicos tenemos algunos pero vamos a ver por qué se ocasiona los trastornos afectivos en el niño pueden perturbar la comunicación y o el lenguaje directa perturbando la relación de los demás proyectando sus problemas y la elección del lenguaje como objeto de conflicto estos trastornos afectivos pueden ser debidos a frustraciones frustraciones precoces alteración de las primeras relaciones afectivas emocionales desde la infancia desde que nace regresiones traumas y entre otros están considerados así dentro de los trastornos del lenguaje y comunicación no especificados el mutismo lectivo el aconismo y lenguaje regresivo y y y y . Gracias.